Hola niños, ¿cómo están? Espero que muy bien. Hoy nos encontramos en una nueva clase de historia. Nuestro objetivo es reconocer los meses del año a través de un calendario. Los materiales que vamos a usar serán tu cuaderno, un lápiz grafito y goma. Pero antes, vamos a revisar la actividad de la semana anterior, la actividad evaluada, que era la páginas 116 y 117. Fíjate bien, tenías que responder las siguientes preguntas. Número 1. ¿Qué hace el niño el lunes por la mañana? La respuesta correcta era, hace clases de matemática. Número 2. ¿Qué hace el niño el lunes por la tarde? La respuesta correcta era, da de comer a las mascotas. Número 3. ¿Qué hacen los niños el sábado por la mañana? La respuesta correcta era, hace la cama. Y número 4. ¿Qué hacen el sábado por la tarde? Y la respuesta era, por la tarde juega. Si tú respondiste de esta manera, te felicito. Lo hiciste muy bien. En esta clase, lo que debes saber es que un calendario es un objeto que nos ayuda a ver el paso del tiempo y se compone de año, meses, semanas y días. Aquí están los calendarios. Son de distintas formas, distintos colores. Hay mucha variedad. Niños, ¿quieren conocer las partes de un calendario? Sí, mucha atención. Aquí tenemos un calendario. Esta estrella nos muestra el año. Este calendario es del año 2020. Nuestro año. También tiene meses. Cada cuadrito es un mes. Y donde marca la línea amarilla está el nombre de cada mes. En un calendario, también tenemos semanas. Todo ese grupo de números es una semana. Sus números siempre están muy ordenados. Fíjate, esta semana que está marcada con la línea celeste, comienza el día 8, luego el 9, luego el día 10, después el 11, luego el 12, luego el 13 y finalmente el 14. Es decir, siete días. Porque siete días tiene una semana. En un calendario, tenemos días. Cada número que hay en este calendario es un día. Estas son las partes de un calendario. Aprendamos los meses del año. Niños, repitan después de mí. Vamos a leer los nombres de cada mes del año. Repitan después de mí. Enero. Febrero. Marzo. Abril. Mayo. Junio. 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 Julio. Agosto. Septiembre. Octubre. Noviembre. Y diciembre. Estos son los meses del año. Estos son los meses del año. Niños, ¿cuántos meses tiene un año? Contémoslos. Recuerden, cada cuadrado es un mes. Vamos a contar. 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Un año, entonces, tiene 12 meses. Excelente. Lo hicieron muy, muy, muy bien. Los felicito. Ahora, vamos a hacer algunas preguntas. Número 1. Número 2. Número 2. ¿Qué mes viene después del mes de mayo? ¿Qué mes viene después del mes de mayo? ¿Cuántos meses tiene un año? 12. Estás trabajando excelente. Número 4. Nombra todos los meses del año. Vamos, niños. Número 3. Enero 4. Febrero 5. Marzo 5. Abril 6. Mayo 6. Junio 7. Julio 7. Agosto 8. Septiembre 8. Octubre 8. Noviembre 8. Noviembre 9. Y diciembre 9. Ahí están los 12 meses del año. Están trabajando muy bien. Excelente, niños. Continuemos. Tenemos ahora la tarea. Dibuja de esta forma los cuadros en tu cuaderno y dentro de ellos escribe en el orden correcto los 12 meses del año. Fíjate, la flecha me indica que debo escribir de izquierda a derecha. Recuerda, escribo el primer mes en el primer cuadro, luego el segundo mes en el segundo cuadro, el tercer mes en el tercer cuadro, luego bajo y de izquierda a derecha continúo escribiendo los meses que corresponden. Recuerda, enviar la foto de tu trabajo a la profesora. Excelente, niños. Ahora, a trabajar. Adiós. Adiós. Gracias.